El programa Te lo vas a comer, que presenta Alberto Chicote en la Sexta abordó este martes el tema de las carnes premium y en concreto el de la carne de Kobe. ¿Qué es la carne de Kobe y qué le hace especial este alimento? Es un tipo de denominación de origen de carnes en Japón de vacas o weigus que deben ser criadas exclusivamente en la prefectura de Hyogo, Japón. Cualquier otro tipo de raza criada fuera de esta región nipona no se considera carne de Kobe. Esta carne está considerada como un manjar y destaca por su sabor, ternura y textura marmorea. Comprobación en un restaurante de Madrid Uno de los redactores de Te lo vas a comer fue a probar ese tipo de carne a un restaurante de Madrid que oferta carne de Kobe. En concreto, probó una mini hamburguesa, una tapa de carpaccio y una tapa de morcilla. Todo de carne de Kobe, según el establecimiento. Poco después, el chef Alberto Chicote acudió al restaurante para pedir los certificados necesarios para poder vender ese tipo de carne y le atendió un encargado. ¿Cómo podéis vender carne de Kobe a bajo precio? Le preguntó Chicote. El empleado del restaurante madrileño contestó que es carne de Wagyu pero de ganaderías que están en España. Entonces no puede ser Kobe, le replicó Chicote y empezó a recitar la carta del restaurante donde ponía que todo era Kobe. Kobe pone Kobe por todos lados, tú sabes que no se puede denominar Kobe a estos productos, ¿no? Se complica la situación. A partir de entonces la situación se complicó. El encargado del restaurante le pidió a Chicote que hablara con los responsables de la franquicia, le afeó que le preguntara delante de las cámaras y empezaron los nervios. Deja de grabar, por favor, baja la cámara, le dijo el camarero a la persona que grababa la entrevista. Incluso cogió un objeto con la mano con intención de utilizarlo y continuó, ¿quieres bajar la cámara? Fue entonces cuando Chicote intentó rebajar la tensión, calme it, por favor, déjalo. No nos vamos a liar que va a ser peor. El hombre acusó a Chicote de llegar a su establecimiento atacando a lo que el chef respondió, he venido preguntando. Tras el cruce de palabras, Chicote se marchó del restaurante, estas cosas pasan. Chicote, en una carnicería, me siento engañado. Chicote, en una carnicería, me siento 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 en una carnicería. Gracias.